Y voy a indicar que anoche comenzó la huelga de funcionarios del hospital de clínica, a las 12 de la noche ellos se lanzaron, lanzaron la huelga, pidiendo varias reivindicaciones, que entre ellos, ¿verdad?, porque no hace mucho, yo creo que el año pasado también realizaron las mismas huelgas, pidieron las mismas reivindicaciones, hubo promesas por parte del gobierno. Un acuerdo, sí, también, ¿verdad? Y hoy día dice que eso, porque hubo promesas de que se le iban a pagar y hasta ayer nada más, al menos incluso estaban peleando por el pago del primer, estoy hablando de la primera gratificación, nivelación salarial del personal de blanco, inversión en medicamentos, reactivos e insumos, eso sí, afecta directamente a los enfermos, ¿verdad? Y eso, como ciudadanos, tenemos que estar muy atentos, ¿verdad?, el hospital de los pobres, justamente, como le dicen al hospital de clínica, imagínate que tenga que salir personal a reclamar insumos, a reclamar medicamentos. Reactivos para laboratorio, un doble escuícito, yo creo que lo básico, lo básico, eso para los pacientes que llegan hasta el hospital. No se suspende la atención a los enfermos que llegan a urgencia, eso hay que indicar, urgencia se atiende, se atiende, eso sí, eso sí, no habrá atención, por ejemplo, por cirugías programadas, no se va a hacer, se suspende, tampoco va a haber consulta virtualmente, pues, así ya con los médicos, todo se suspende. Ahora, atendiendo las circunstancias de este año, sacando obviamente el tema de insumos y lo que tiene que ver con la parte estructural, ¿es oportuno pedir en este momento estos reajustes salariales? Y medio con... Es un momento difícil, ¿verdad? Lo que pasa es que hubo el año pasado ya, esto no es pues ahora es nuevo. Claro, son promesas incumplidas. Y por ahí también el grado de exposición. No es que están pidiendo algo nuevo, promesas incumplidas nada más que se cumplan. Es que a veces las autoridades con tal de solucionar, entre comillas, el problema, patear para adelante la pelota, eso no funciona, porque los sindicatos no te van a dejar de pedir el cumplimiento de lo que prometiste. Pero aparte, Marini, imagínate la exposición que ellos tienen, ¿verdad? Todos los días al COVID, el desgaste físico, mental, emocional, son tantas cosas. Y tantas veces se habían hablado de proyectos que podrían dar un apoyo extra a todo el personal de Blanco por el trabajo que ellos están sosteniendo. Sí, lo que se prometió, esto es la gratificación, ¿verdad? Por el esfuerzo, el horario que ellos invirtieron por todo el tema de la pandemia. Me acuerdo con la héroe inaugurada, ídolo finalmente, de todo esto, ¿verdad? Como siempre son nuestros héroes así de papel, ¿verdad? Incluso supuestamente, ¿se acuerdan? El préstamo que hizo el gobierno paraguayo de los 1.600 millones de dólares, el mayor porcentaje iba a ser destinado precisamente a Ministerio de Salud. Claro, eso es lo que creíamos todos. Todo, ¿verdad? Pero finalmente era el salario para todo el país, ¿verdad? Bueno, a ver qué pasa entonces, cómo se destraba esto, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen los funcionarios, precisamente escuchemos lo que ellos están reclamando. Para el presupuesto 2021 del Hospital de Clínicas. Presupuesto que venimos peleando desde marzo ya y no nos hacen caso. Por eso llegamos a esta huelga. También, el segundo pago es la gratificación que ellos, los del ministerio, prometieron. No les paga. Tampoco llegó el segundo pago. El primero a duras penas. Tenemos la nivelación salarial del personal de Blanco, la nivelación. De todo el personal. Después, el cumplimiento de contrato colectivo. Que viene a ser por título, insalubridad, antigüedad. De todos los personales. La atención a la gente prácticamente no se está haciendo luego. Es solamente telecomunicación. Y sí, algo de telecomunicación. Teleconsulta es lo que se está haciendo. No se está haciendo luego consulta. No se está haciendo luego consulta.